Hola a todos, aquí tenemos una propiedad de playa en venta con tres casas en ella y estamos en Playa Hermosa. Esta propiedad tiene tres casas principales con tres habitaciones, tres baños, terraza y mucho más. Además, hay un restaurante con piscina fantástica. Hay mucho más que tienes que ver. Espero que veas todo el video. Gracias. 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 Gracias.